Un día como hoy, 2 de septiembre, recordamos el nacimiento de Salma Hayek. Salma Hayek nació un 2 de septiembre del año de 1966. Es una actriz de cine, televisión y teatro mexicana, así como empresaria y productora. Es una de las cuatro actrices latinoamericanas nominadas como Mejor Actriz al Premio Oscar, además de ser la primera actriz mexicana nominada como actriz principal. Se le considera una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor notoriedad en Hollywood desde los tiempos de la actriz Dolores del Río. Comenzó su carrera en México, protagonizando la telenovela Teresa, y pasó a protagonizar la película El Callejón de los Milagros, por la que fue nominada a un premio Ariel en 1991. Salma Hayek se trasladó a Hollywood y consiguió la fama con papeles en películas anglófonas tales como Desperado, Abierto hasta el Amanecer, Dogma y Wild Wild West. Su papel más importante fue en la película del año 2002, Frida, como Frida Kahlo, gracias al cual recibió nominaciones a la Mejor Actriz en el Premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el Premio Globo de Oro. La película recibió una gran atención y fue un éxito de crítica y público. Salma Hayek ganó un premio Daintime Emmy a la Mejor Dirección de Programa Especial para Niños, Jóvenes, Familia en el 2004 por El Milagro de Maldonado, y recibió una nominación al Premio Emmy a Mejor Actriz Invitada en una serie de Coda Media en el año 2007, tras ser estrella invitada en la cadena ABC con la serie de televisión Ugly Betty. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, pero dejó sus estudios por los de actuación. Su primer trabajo artístico fue en la obra Aladino y la Lámpara Maravillosa, donde la vio un productor de televisión que le ofreció un papel en su primera telenovela, Nuevo Amanecer en Televisa. Su segundo papel como protagonista en la telenovela Teresa fue un gran éxito con audiencias del 71%.